Buenas. A ver si se me escucha. Bueno, me ha tocado esto que me diría aquí el último toro de la última corrida de la feria y voy a intentar, no creo que no voy a decir nada, porque después de una jornada completa se ha dicho prácticamente todo, pero voy a intentar decirlo de otra perspectiva. Primero agradecer a la organización, contar con Sánchez Romero y a Popol en el contacto y poder contarlo también con vosotros. Voy a hablar un poco de la literación de porción ibérica de Bogotá. ¿Vale? Como digitalizar, al final simular vez pasar unas imágenes, vamos a pasar información a datos, a datos con los que se puede trabajar. ¿Vale? Voy a, he hecho un pequeño esquema para seguir lo que vamos a hablar. Empezaremos por la identificación, la identificación imán. A ver, yo tengo un vídeo, si puedes poner el vídeo. ¿Cuál es? ¿Cuál es? Este es ese. ¿Tiene el sonido? ¿No se escucha? No, no se escucha. No se escucha. No se escucha. No se escucha. ¿Qué sería? ¿Tienes sonido? La clarija La clarija que no... La clarija que no va... La clarija que no va... Que sonido de la banda... El sonido de la música. Pues como contaba, el primer punto a empezar con la identificación en animales es la identificación al nacimiento. Como bien he mostrado en un pequeño vídeo de todo el proceso de identificación al nacimiento, la identificación electrónica, junto con un pesaje automático que hacemos en el suelo del nacimiento. La identificación electrónica hay muchos tipos de identificación electrónica. Yo cuando empecé hace cuatro años me dijeron que empezaba con la identificación electrónica. Yo no sabía que había tantos tipos de identificación electrónica. Hemos estado testando muchos tipos de identificación electrónica con tipo de clotar de baja frecuencia. de alta frecuencia y de alta frecuencia. Y después te enteras que, por ejemplo, cuando pasa, sale de una tienda, si hay en el parado, lo que pita es un tipo de dispositivo de esto. Y también hay identificación subcutánea, que son de baja frecuencia. Estos son crotales y estos son subcutáneos. Es importante la robustez que tenga el sistema. A priori dice, pues, cuanto más alta frecuencia, o sea, cuanto más alta es la frecuencia, mayor robustez y se va a bajar. Bueno, pues, para hacer una idea, un clotar de baja frecuencia resiste, solo el 20% resiste, para leerlo después de toda la primera parte del matadero, el 81% cuando es de alta frecuencia y el 100% cuando son los UHF. Y en precio, si bien los de alta frecuencia, que son los crotales de 15 litros, aquí, por ejemplo, por los uruguñales de la vaca, valen en torno a 5 euros, vale, pues, en torno a 5 euros, los UHF me están costando 1,20€. Y son mucho más, mucho mejores. Después, cuando tengo los animales identificados, históricamente me falta un lector. Vosotros, si trabajáis con un pequeño uruguante, conocéis mucho de los otros, hay mucha cantidad de lectores. Y hay que decir, ¿con cuál nos quedamos? Que debe ser compartir con los software que vamos a utilizar. Y hay también muchos tipos de software. Y lo que debe buscar un software es que cumpla las funciones que tú necesitas y la comodidad, la facilidad que necesitas en el software. Y después, el software, vale que no es un hardware, que puede ser notable, puede ser cualquiera de nuestros muebles o dispositivos externos. Un tipo PDA. Y cuando estamos buscando qué dispositivos vamos a usar, preguntamos, preguntamos, ¿tenemos cobertura en la finca? Muchas fincas no coberturas. Es importante saber cuándo tenemos que decidir si necesitamos cobertura, si no la necesitamos, si es bueno, o si sencillamente puedes coger datos en el campo y cuando llegas a casa, lo vuelcan. Y entonces, el dato que tú estás cogiendo en el campo puede ir, si tienes cobertura puede ir a Google, puede ir al dispositivo que estás usando o al final lo extraes con un PDAI con una tarjeta de servicio. Importante, 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 la facilidad de uso. Si habéis visto el vídeo, la facilidad de uso es de ese sistema, ¿sabéis? Muy sencillo, muy sencillo. Cuenta en principio, por supuesto, pero cuesta una semana, dos semanas, ¿no? Y después, lo importante, es la seguridad del dato. Si tú estás tomando mucho dato, y esos datos dentro de dos años no vas a refiarte porque falla la revisión, porque hay un 20% de datos que se tienen por el camino, pues no estamos haciendo mucho. Aquí hemos comido con identificación que se oculta en la parte del trabajo. Aquí hemos comido, identificamos el animal, la bárbara está ligada por Bluetooth a ese móvil, y lo que estamos es pesando, más o menos. De esta forma te voy a expresar unos 400 animales al minuto. y el dato no tiene que montar un papel que está lloviendo, así que vamos al papel, el dato adieste del termóvil, el móvil a la nube. Y en la nube, yo estoy haciendo el mismo, mi compañero que está en su casa sentado, está viendo el mismo. Y aquí hemos hecho, cuando llegamos al matadero, después de todo el inicio de la limpieza, la llama y demás, hacemos la lectura del crotal, del crotal del crotal en este caso, y lo ligamos con la información del parámetro, que son ya con las monedas pretas, también con identificación en el refri electrónica. De esta forma, lo que hemos hecho hasta ahora ha sido identificar los animales y conseguir alguno parte de estos animales, de forma más o menos fácil. Dentro de la digitalización, también hemos hablado, en la última parte de esta mesa redonda, vamos a hablar de sistemas GPS de localización. Nosotros hemos hecho un estudio de la distancia de recorrido por los cerdos iléctricos, la pregunta era. ¿Cuánto anda un cerdo? Si buscamos en intermedio, muchos de nosotros andan entre 10 y 12 kilómetros, 14 kilómetros, preguntamos a Chas GTP, ¿cuánto anda un cerdo? Un cerdo, digamos, es en torno a 14 kilómetros. Bueno, esto soy yo, con algunos años menos, que, en un documental que hicimos para Antena 3, me preguntaba a mí, ¿qué hace un cerdo? Un cerdo se levanta muy temprano por la mañana y empieza a andar de comer y a andar de comer. ¿Qué pasa? Mi padre queda en el dedo. Y cuando yo me levantaba muy temprano, un pasto día, cuando digo temprano, digo a las 4, 5 de la mañana, me dice, Fernando, maduras más como a Rodríguez. Y después un artículo por ahí, en el cual miran, ven la calidad y el calibre de la bellota que consume el cerdo, y te vas al matrimonio y te dicen, vale, los investigadores se levantan muy temprano, los cerdos están encerrados y a las 8 y media de la mañana, a las 4 y empieza a ver qué es lo que consume el cerdo a partir de las 8 y media de la mañana. Y el investigador se levanta muy temprano, ¿para qué nuevamente? Se levanta a las 8 y a las 8 y media de la mañana empieza a trabajar, pero en 6 días se levantan todas las 6 para estar en la dehesa. A las 8 y a las 8 y a las 8 y media empiezan a tomar el batón. Pero la otra publicación dice, ¿cuál es principal que la reunión y el consumidor nocturno? El jabalí, el jabalí es un primer malo del cerdo. Vale. ¿Por qué hemos hecho? Le hemos puesto unos GPS a los cerdos, ¿vale? Y el GPS que tiene, el GPS es un dispositivo que pone en la oreja del cerdo y termine la ubicación cada 10 minutos. ¿Qué pasa? Que durante esos 10 minutos, el cerdo te mide aquí y te mide aquí. Y en esos diminutos el cerdo va en línea recta, que es lo que mide el GPS, o va haciendo una curva, o se va a un paseo. Entonces, yo lo que estoy midiendo es un dato con cierta incertidumbre del dato. Entonces, lo que hicimos con este estudio fue ponerle los GPS a los cerdos buscando cuántos cerdos van, cuántos van los cerdos, cuáles son sus ritmos. No le podemos ponerle un collar, porque si un GPS le dola poco, un crotal, le dola poco, un collar no se contraprende el dato, o un cochino. Y entonces, pues, ponemos la ubicación cada 10 minutos y después hacemos un treinamiento de datos. De la distancia y de las patrones horarias. Y además, usamos cuál es la temperatura por la estación meteorológica más cercana que está teniendo, por si esa cantidad, a diferencia de temperaturas, tiene alguna diferencia más mínima de esta herramienta. Estos son los GPS, que un buey se parte. Y estos son los cerdos, que aquí parecen vaca, porque no está necesario para hacer, usamos un software de vaca, y tenemos un cerdo en un día la cantidad de movimientos que hace. Vale, bueno, tenemos una información, que hemos sacado esa información, la hemos sacado de forma más o menos fácil, ¿vale? ¿Y qué tenemos ahora? Tenemos datos, yo, a veces, para el ganadero, el niño, y tú, ¿qué haces? Porque ya estoy como, al menos, esperando, y eso, ¿para qué? ¿Y eso, para qué? ¿Para qué quieres saber cuándo, 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 un cerdo? ¿O para qué tienes el cerdo identificado automáticamente? ¿Pesarlo? Sí, ¿por qué? ¿Pesarlo sí? ¿Por qué? Porque tengo que pesarlo antes de entrar en un terminal, que viene el certificador, que me lo pesen, y pesan más o menos, de un rango, me lo descalifican o me lo descalifican. ¿Por eso, por qué? Pues yo tengo una serie de datos. Y existe un modelo de matemáticos. ¿Qué es un modelo? Un modelo es una máquina. Y que es una máquina, una máquina sencilla, como la palanca, la polea, la rueda. Pero cuando hablo de módulos matemáticos, las máquinas pasan a ser ecuaciones. Y cuando las ecuaciones son complejas, se llaman algoritmos. ¿Y qué es un algoritmo? Para que lo entendáis fácilmente, un algoritmo es una receta de cocina. ¿Por qué he ido con una receta de cocina? Porque yo necesito harina, un kilo de harina, necesito medio litro de agua, necesito un puñado de sal, y necesito tres huevos. Y yo primero cojo la harina, la junto con el agua, la molinezo, aparte, cojo los huevos, los gato, después uno, la harina y el huevo, después lo pongo en un molde, y lo voy a ir al horno, y la horno, a tanto grado. Pues eso es un algoritmo. Aquí tengo los huevos, aquí tengo la harina, aquí tengo... El algoritmo es... No es más que eso. Parecen muy raros. Y sobre todo a la gente que lo hace, les gusta con posidad darle complejidad a esos algoritmos. Pero esto es lo que ha metido. Dentro de este móvil, y por el cual, teniendo cuál ha sido tu peso durante un año, cuál es tu agua, tu masa corporal, o cuál es lo que tú has andado. Y son los algoritmos que he hablado, son cuatro respetos de cocina, y de cocina, y de cocina, no es lo que ha hablado de otra. Bueno, pues, ¿qué tengo ahora? Yo tengo una ansiedad, y necesito crear esa receta de cocina, o esa receta de cocina no está creada, no sé. Mi cero, mi cero sé que pesa 50 kilos. Pero, esos 50 kilos, sé que está gordo, sé que está regado, sé que está atlético, sé que no está atlético, porque, ¿qué es lo que hemos hecho? Hemos cogido cero, lo hemos sacrificado en diferentes momentos, hemos analizado la composición corporal de esos sacrificios, previamente, hemos hecho la unidad de esos cerdos, y hemos creado esa receta de cocina, que está aquí publicada, la estimación en vivo, de los cerdos de Iberco, usando diferentes técnicas de ecografía y bienestar. Vale. Después también, hemos cogido esos cerdos, muchos más cerdos, una universidad que tenemos en la empresa, y hemos dicho, yo sé hoy, cuánta grasa, cuánta proteína, cuántos músculos tiene ese cerdos. ¿Cómo ese cerdos, cómo va creciendo? Pues cuando todos los músculos han aplicado una serie de modelos matemáticos y he sido capaz de ver cómo crece el azul el hueso, muy poquito, cómo crece el músculo, que va creciendo mucho al principio o al final, cómo crece la grasa, que crece poco al principio o al final, y toda esta información la he metido. Entonces, yo ahora estimo el peso corporal con los datos que cojo automáticamente y analizo la predicción que voy a tener de crecimiento de este cerdos. ¿Para qué? para saber cuándo tengo que ver el cerdos. Volvemos al GPS. Hemos cuidado datos, hemos analizado los datos del GPS y acaba de levantar el cerdo. Maturarnos como la realidad. Para dos de la mañana estén ya doce y no van a levantar. Y si un cerdo, como una persona, le dice al medio que tiene que dormir al menos siete, ocho horas por si se levanta a dos que a siete está con dos. Esa es muy suciente hora obligatoria. Y el resto del tiempo tiene un comportamiento más o menos normal durante la durante la la montanera excepto entre las cuatro y las seis de la mañana que los cerdos están como una montaña. Los cerdos no hay que ir a pan. Entre las cuatro y las seis de la mañana han contado un aumento muy grande de la de la de la actividad de los cerdos. Esto lo presentamos hace un año en un universo en en Faragoza y me vino un investigador que trabaja con máquinas, con jaulas, con jaulas calorielétricas que viene en el calor que produce el cerdo. de los cerdos. Eso me viene pasando más de 30 años. Yo meto los cerdos individualmente sin casi contacto y es que cuando calculo cuántos cerdos van a necesitar los cerdos dentro de esta máquina ya escapan y de las dos de la mañana tengo que entrar el consumo porque montan unas fiestas individuales y consumen muchos cerdos y yo tengo que meter más opción a esa hora. O sea, en un dato el cerdo que nos sorprendió pero en un dato que ellos lo salieron hace 20 años que a esa hora el cerdo tiene un biorritmo que hace gente más ántica. ¿Y cuánto anda el cerdo? Por cerdo dando una media de 7 kilómetros. ¿Qué pasa que la media es un media? Y dentro de esa media pues tenemos una mínima de 2 kilómetros y una máxima de casi 13. y esos 13 kilómetros los llevamos a la origen de error del GPS que estamos usando que siempre mide la distancia mínima puede que tenga razón la gente de condena y el cerdo de 14 kilómetros. ¿Y la diferencia? ¿Para qué? ¿Para qué nos vale? ¿Nos vale para ver si la diferencia bueno por lo que más normal que tenemos son de tres diferentes padres y vemos que sí que diferencian entre padres? Hay animales que de repente andan más que otros. ¿Y la diferencia entre animales? Pues previamente ahí estaba Montreira tienen un pastoreo sin GPS en el cual una parte estaban encerrados en corrales pequeños y en otra parte estaban sueltos y en otra parte estuvieron la mitad del tiempo cerrados y la mitad del tiempo suelto. Y en otra creo que estuvieron encerrados andan un 10% menos creo que estuvieron sueltos cuando tuvieron un periodo previo. ¿Por qué? yo le pongo GPS a un cerdo ¿para qué quiere GPS el cerdo? El cerdo tiene GPS para quitar de los pernos eso lo tengo claro pero nosotros el país queremos el GPS pues nosotros no usamos el GPS pa está mostrado de golgato ahora estos son o sea imaginaros 24 cerros 24 24 cerros durante 5 meses un dato cada 10 minutos una cantidad de datos y en día estamos trabajando por lo por lo tanto ¿qué queremos saber? queremos saber si hay algunos patrones de movimiento que nos den información sobre la cantidad de datos que hay ¿por qué? porque si lo hacedo de un momento en que empiezan a dar más de la cuenta se podemos suponer que están buscando muchas detras pues ya no hay tanta violeta y entonces tendré un aviso de estar dando muchos dedos cambiado de cerca a ¿por qué? porque no les da suficientes para que los cerros como el metronología mucha gente que tiene operación dice me llevo a llorar porque me voy a decir que me llevo a sal a me voy a hacer dos son capaces por diferentes patrón de movimientos de predecir que hay un cambio teórico y si va a llover y no hacer una cerca que el refugio es pero pues lo cambia otra en la que deja el refugio mucho más mucho más 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 visitas o GPS pueden ver dónde están los cedos a tiempo bien porque sean zonas de descanso o bien porque sean zonas en las que hay mellotas de más calidad que gustan los cerdos pues si tenemos que repoblar vamos a los sitios donde hay más cerdos y con mellotas para silbar de esos sitios y en qué momento visitas esos sitios es un tendencia popular que los cerdos por la mañana siempre van primero a la melota que más les gusta pues si comemos los gatos y nos vamos a cuando aquí encima van los cerdos a las 4 de la mañana pues comemos melota de cerdos para poder enseñar por donde no al fin y al cabo el gps es una herramienta que nosotros estamos viendo esta actividad pero vosotros podéis ver cualquier otra actividad y son herramientas que tenemos a nuestro cáncer la identificación individual nosotros estamos en un plan de selección hace 13 años del centro enfermérico en la línea de San entonces ya tenemos una línea propia se llama ese árbol porque ya está tiene un carácter bastante fiel y nosotros hemos conseguido esto sacrificando 300 animales todos los años vale pues cuando empezamos con este tema hace 3 años hemos pasado de sacrificar 300 a poder sacrificar 1000 pero es que ahora para año cliente tenemos ya pendiente que podéis sacrificar 4000 cerdos cual identificados de forma de estómica tendremos datos de esos 8000 jabones y 8000 paletas y para año siguiente tenemos previsto de tener 20.000 cerdos para tener esos datos porque lo que he comentado la tecnología está bajando tanto el precio va bajando mucho dentro de la selección lo que tenemos son dos veces la cubrición hasta la expedición de jabón pero no solo expedición sino que si tenemos de cubrición de jabón eso también lo tenemos en esta base atro esta base atro que estamos creando dentro de un proyecto colaborativo ¿para qué otra cosa estamos pesando animales al nacimiento? estamos pesando un estudio en el cual estamos mejorando la robustez de los animales y estamos mirando no por el peso al nacimiento sino por la homogeneidad del peso al nacimiento o sea que yo tengo 8 de 3 que pesan de media de medio pero más chicos peso que es más grande pesa 2 eso es homogeneo y pesa el medio pero si yo tengo 8 de chones pero el más chico pesa 1 kilo 300 y el más grande pesa un kilo 600 eso es homogeneidad eso se han visto estamos trabajando con la universidad competencia de maduro que van trabajando 10 años en ratones van mucho más red pero que en ratones 3 meses tiene 7 generación entre ámbito B hacia esa robustez sea mucho más beneficio como una menor mortalidad un mayor crecimiento una mayor prolifidad también con los GPS queremos trabajar con la mejora de la presente de la de la y preguntan que necesitéis tenis vosotros y añadir el doctor de Castilla Almancha que os pueda satisfacer esta serie de tecnología me quedo con una frase de un investigador que estuvo aquí muchos años que dice sabio que pierde el objetivo de su investigación y que el sabio no puede perder el objetivo de su investigación es que alguien alguna vez lo aplique comentar que esto es un estudio de la mayor parte de los estudios que estamos haciendo dentro de un proyecto que presentamos a Cedric que es la estrategia de creación y control de los pagamentos de calidad y un estado de cerdo de cerdo américo y de todo el presidente y muchas gracias gracias